¡Es el cuerpo de Chalvín, reyad! ¡Es el cuerpo de Chalvín, reyad! ¡Es el cuerpo de Chalvín, reyad! ¡Rancho Santadita! ¡Porque tuvo todo el suelo ahí! ¡A la escuelita! ¡Tráiglote la palma de una vez! ¡Y viene bailando! ¡Rancho Santadita! ¡Rancho Santadita! ¡Rancho Santadita! ¡Lleva! 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 ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Eso! ¡Rancho Santadita! ¡Ahí está! ¡Dereva la palma de la gente de Jalvín, reyad! ¡Lipopa Rojo! ¡Báilele! ¡Vizcaando acá en Jalvarín,лед del Estetá43! ¡Lipopa Rojo! ¡Eso! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele! O женщinas Banca Moná para ti! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele, Peñón! ¡Báilele! ¡Gracias! 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 Ahí estamos, señoras. Bueno, agradecerles a la gente del barrio Natividad. a toda la gente que aporta a su grano de arena para hacer eso para el ronquero profesional a la comisión gracias a la comisión por la invitación de la comisión chulo, chulo, chulo 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 chulo, chulo chulo, chulo chulo, chulo 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 chulo